Sí, ya estamos en pleno preparativo. Y bueno, nosotros estamos preparando ya nuestras comidas que ya todo el mundo conoce. Este año vamos a tener novedades. Vamos a contar con yaguarma, que hace un par de años lo habíamos tenido. Y bueno, después se dejó. Este año lo volvemos a incorporar a nuestra carta, digamos, de comidas. Que es muy pedida, siempre nos preguntan. ¿Qué es el yaguarma para gente que no conoce? Y el yaguarma es como una montaña de bifes que se va fileteando y se sirve con verduras, con sal, con distintas salsas. Y se sirve como una tortillita estilo panqueque. Bien, perfecto. Que se forma como un cucurucho. Bueno, creo que hay distintas formas. Y eso chorreo un poquito. Un poquito, pero es muy rico. Es muy rico. Es riquísimo. Después vamos a tener tradicionales empanadas. El quepe crudo y cocido, que el quepe crudo y cocido va con berenjenas. Y el quepe crudo con cebolla, mucha cebolla. Guaraenic, que son los niñitos envueltos. El tarator de pollo. Y este año también como novedad vamos a volver a tener el postre, el baclava. Ah, el baclava. Bien dulce, con mucho almíbar. Mucho dulce. Mucho almíbar, mucha nuez. Bien. Pero es muy rico. También siempre nos pedían y bueno, este año logramos poder tenerlo. Bien. ¿Elaboran todas estas comidas ustedes? Elaboramos todos nosotros. Sí, sí, sí. Y son comidas que se elaboran ya tipo viernes y sábado. O sea, no se pueden elaborar antes. Claro. O sea que ya hoy comienzan con las compras. Ya comenzamos con las compras. Sí, lo que ya tenemos son las berenjenas, que cuanto más tiempo llevan de preparación, más sabor tienen. Eso sí. Los costos, me decías fuera de micrófono, que todavía no están establecidos. No, costos todavía no, porque hasta que no preparamos, no vemos cantidad de porciones, no podemos fijar costos. Además, por la carne, hasta que no se busca, no se puede. Tenemos estimativos, pero seguros nada todavía. Bien. Siempre se han caracterizado por tener los precios lo más módico posible, no teniendo en cuenta que le tiene que dar una pequeña rentabilidad a la institución. Pero atendiendo esta crisis nacional, no son ajenos. No, tratamos de que sean precios accesibles, pero bueno, tenemos que ganar, tenemos que... Y es comida muy elaborada, entonces que llevan muchos ingredientes, todo con carne, que bueno, todo el mundo sabe el precio de la carne. Pero bueno, se trata de que sea accesible para la gente, sí. Muy bien. ¿Cuánta gente trabaja en esta edición de la fiesta de las colectividades de los sirio-libaneses? Y se junta gente, para esta fiesta se juntan. Siempre hay mucha gente. ¿Se aprovecha la receta de los más grandes? Sí, sí, obvio. Seguro. Ellos tienen todas las proporciones. Todo, exacto, siempre. Y no le erran. No. ¿Cómo hacen con las cantidades a preparar? Porque, digo, también es todo un tema de debate todos los años. ¿Cuántas porciones hacemos de esto para que no nos sobre tanto, para que no nos quede tanto, para que no nos quedemos sin? Y bueno, vamos mirando, depende de las estadísticas de fiestas anteriores. Nos vamos variando en la última fiesta que se hizo acá en San Carlos, que es el caso de este año. Y bueno, y de ahí vamos sacando, vamos viendo qué comida hacer. Si cambiamos este año al incorporar shawarma, dejamos del lado el cafte. Entonces vamos también tratando de variar un poco en la variedad de comidas. ¿Cuál es lo que más sale? ¿Qué es lo que más piden la gente? Y las empanadas y el quepe. ¿El quepe crudo o cocido? Crudo, crudo. Hay algunos que lo miran con recelo, pero hasta que lo prueban. Bueno, el tarator también. El tarator está saliendo. También. Es con una pasta de maní, ¿no? Es con una pasta de maní, sí. Y este año te quería comentar, también vamos a contar con un ballet de Santa Fe. Bien. Que ya a principios de la fiesta... Los habían acompañado. Sí, venían. ¿Qué es el ballet? Salam. Salam. Sí. Muy bien. Bueno, así que todos a las expectativas, porque también son muy atractivos los bailes sirio-libaneses. Sí, son esperados siempre los cuerpos de baile. Sí, sí, bailan muy lindo también. Muy bien. Bueno, la cita es el sábado que viene entonces. Los esperamos a todos el sábado 9 en el Parque de las Colectividades. Música 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 Música